La celebración presencial por primera vez del evento 50 Next va a ser todo un acontecimiento internacional. Y desde la Diputación Foral de Vizcaya estamos seguros de que va a suponer un gran impulso para la reactivación, el desarrollo económico, la atracción de talento y la promoción exterior de la marca Bilbao Vizcaya, como ya lo hizo la celebración de The World's 50 Best Restaurants en 2018. 50 Next pone en valor la gastronomía en sentido amplio, con valores y principios de sostenibilidad que darán un gran prestigio a la ciudad y el territorio.